Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo tenía muchas ganas de grabar este vídeo Primero, porque es con Lucía Y segundo, porque quiero saber qué narices hay aquí dentro Hemos decidido elegir el maquillaje de la contraria Así que nos metimos en la web de Lufantastic Y hemos hecho un pedido para cada una Aquí tengo recomendaciones y productos que Lucía Aunque por su tipo de piel no le funcionen a ella Pero cree que a mí sí que me van a gustar Y yo he hecho lo mismo, le he mandado algunos productos Que yo he probado y que creo que a su piel le va a funcionar muy bien Y otros que ni por asome mi piel va a funcionar Pero yo creo que en el suyo sí Así que si queréis ver lo que le he elegido Y obviamente si he acertado o no Os voy a dejar el canal de Lucía Y el link a su vídeo en la cajita de información Y de todas formas, al final del vídeo Voy a hacer una videollamada con ella Y vamos a comentar un poco todos los productos que ha elegido Y vamos a ver si me gusta todo, si no O lo que sea, primero tenemos que ver Qué hay aquí dentro De todas formas, antes de empezar con el vídeo como siempre No os olvidéis de suscribiros al canal Para que no os perdáis ninguno de los vídeos Ni tampoco directos que vayamos haciendo por aquí Y ahora sí que sí Empezamos con el vídeo Que esto ya, tengo que saber qué hay dentro Vamos a cotillear ya A ver qué ha elegido Lucía para mí Y una bisu ¡Uuuh! Rápida Hay productos que no he probado O sea, que guay Porque me mola el probar cositas nuevas Y bueno, lo primero que tenemos Este sí que lo he probado Que es el lápiz de cejas de NYX Tenemos también de base de maquillaje Esta no la he probado La de Lori London La Velvet Skin Tint De Isa Laurent tenemos Máscara de pestañas Tenemos iluminador de Bobbi Brown De Seattle London Polvos Polvos de coco Polvos de coco Para sellar el maquillaje A ver qué tal funciona Luego Ha incluido algunos productos De la nueva colección De la taza de Nona Tendréis que ver su vídeo Porque hay algunas cosas Que hemos repetido entre una y la otra Pero ha metido de la nueva colección El labial Y este producto de Nude Stick Llevo mucho tiempo en mi cesta De Look Fantastic Pero estaba como un poco en duda En lo pruebo o no lo pruebo Lo pruebo o no lo pruebo Y al final pues lo ha incluido ella Muchas gracias Y es el Blood and Blur Matte Stick Seguimos con Nars Que ha incluido la paleta Que viene en tres sombras de ojos El colorete Y también la máscara de pestañas Aunque voy a utilizar La que me ha mandado ella De Daniel Sandler Yo esta marca Solamente he probado El colorete en líquido Pero me ha enviado el contorno Y por último Tenemos La paletita grande De Natasha de Nona Que te lo agradezco En el alma Porque esta Me la iba a comprar Si o si Y luego también tenemos De Giorgio Armani El corrector High Coverage Así que esto es todo Lo que viene No se me pierde nada Tenemos todo el make up Yo como siempre Os lo voy a dejar todo linkeado Y el código de descuento Que tengo en Look Fantastic También Para que podáis aprovechar Con el descuento De los productos Entonces de cejas Me ha mandado el lápiz de NYX El micro brow pencil Y os tengo que decir Que es lo único Que he probado De todo lo que me ha mandado Lucía Así que guay Porque tenemos muchas cositas nuevas Que probar Este lápiz ya lo conozco Me gusta mucho la textura Porque no es ni muy seca Ni muy cremosa Se maquilla muy bien la ceja Es perfecto para poder crear pelito En las zonas que lo necesitas Y también aguanta todo el día Continuamos con el primer Y este es el de Nude Stick Que os he dicho Que tenía muchísimas ganas de probar Sobre todo quiero ver Cómo funciona Para retocar Encima de la base de maquillaje Porque al final Pienso que ahí va a mover la base Pero luego lo valoraremos Así que voy a aplicarlo Solamente en un lado del rostro Y así vemos cómo funciona la base Por sí sola Y es bastante cremosito Pero bueno Yo creo que sí que Sí Matifica bastante bien Ahora vamos a ver Si cumple la función Que es controlar los brillos Porque difuminar Los difumina muy bien Rellena muy bien toda la zona Y sí que hace ese efecto De matificar Pero tenemos que ver Si de verdad Aporta algo de duración en la piel Mientras que dejamos Que el primer se asiente Y para evitar fastidiar La base de maquillaje Vamos a pasar a los ojos Y tenemos la nueva paleta De Natasha de Nona My Dream Palette Que es como la última colección Es precioso el packaging Es totalmente mate Y tenemos en relieve Y con brillo Como veis las manchitas Y el nombre de Natasha de Nona Y como curiosidad Pues si no lo sabéis Todas las paletas Que son así de Natasha Llevan los puntitos aquí detrás Para que podamos sacar las sombras Y crearnos nuestra paleta O a lo mejor que te vas de viaje Y dices Solamente quiero Tres sombras de esta paleta Pues las sacas Lo pones en tu paleta Emantada Y luego las puedes volver a colocar Y eso está súper guay Y luego dentro como siempre Espejo Y las sombritas Las estoy viendo Y me encanta Sobre todo primero Porque ha metido El Black is Black Que es mi negro mate Favorito La tengo O sea Esperad un segundo Esta sombra la tengo Desde Estados Unidos O sea Me la llevo a todos los lados Me encanta Y es el negro Más mate De la historia Que yo he podido probar Y es individualmente Y siempre me la llevo De viaje Porque me gusta Muchísimo ese negro Así que Agradezco Que lo haya incluido Por fin En una de sus paletas Y luego también Los tonos Pues son muy de mi rollo Con esos colores Un poquito más Moraditos Borgoñas Pero también tenemos Cálidos Para poder hacer transición Tengo ganas De probar la paleta Así que Zoom Y empezamos Voy a empezar primero Por el tono borgoña Y lo voy a aplicar Tanto en la parte final Como también en la zona En el lagrimal Quiero hacer un look Parecido Como el que os enseñé La semana pasada Con la paleta de Huda Que me gusta mucho Como queda Para ir difuminando Voy a utilizar El tono Unity Voy a darle un poquito Más de intensidad Así que vamos a ir Al morado intenso Pero no quiero aplicar Muchas sombras Simplemente como Intensificar un poco El berenjena Que ya tenemos Aplicado de base Y ahora Vamos a ir A visión Que es el que tiene Ese acabado Duochrome Y lo voy a aplicar Directamente Con el dedo Y como quiero valorar Como aguanta esta sombra No voy a utilizar Ningún tipo de primer Para que se pueda adherir Y para darle Un punto más De intensidad Voy a utilizar También el tono Thrill Que lleva como Un subtono Un poco rosado Con partícula de glitter Y lo voy a aplicar Como en la zona Más del párpado móvil Y por último Voy a utilizar El tono Black is black Para marcar La línea de pestañas Tener en mente Que está la mitad De los ojos Hecho Que todavía faltaría La línea inferior Iluminar el lagrimal O sea Que no está terminado Por completo Pero tengo que decir Que la calidad Está muy bien Y como siempre os digo Con las paletas Si os gustan los tonos Os las recomiendo Vale Ahí ya Depende del gusto De cada una Y ahora Pasamos a la base De maquillaje Y esta es de Lottie London La Velvet Skin Tint Se supone que es Una textura ligera Cobertura de ligera A media modulable Y acabado Velvet Aunque la textura No la veáis tan líquida Como otras fórmulas Pero se siente muy ligera En la piel La verdad que es muy cómoda Se trabaja súper bien Y me gusta Porque se sienta Bastante rápido En la piel Y tiene ese acabado Pues mate natural O sea ese acabado Velvet Que también comenta la fórmula La cobertura de primeras Yo la veo de ligera A medias Porque incluso En la zona de los granitos Creo que a ver No los ha corregido Porque obviamente Rojo Cobertura no muy alta Pues es lo que hay Siempre hace falta Un poquito de ayuda Pero con la primera capa Dejando de lado esto La piel O sea yo estaría quieta Porque la piel se ve preciosa Y yo ahora mismo Si eso lo que haría Sería corregir A lo mejor con un corrector Esta zonita de aquí Y ya estaría Porque me gusta mucho El acabado de la base Con una sola capa Todavía me queda producto Con esto podéis ver O sea la pigmentación Que tiene esta fórmula Así que está muy bien Porque aunque Aunque no sea Muy 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 líquida Si que la sensación De la piel Es de ligereza O sea No se Que no se nota pesada En el rostro Y si queréis Podemos modular Perfectamente Y aumentar la cobertura En las zonas En las que queramos Necesitemos O si de verdad Quereis mayor cobertura También os lo va a aportar Y después de la base Continuamos con el corrector Y de Giorgio Armani No he probado ningún corrector Creo que hace años Probé como un precorrector Pero lo que más he utilizado Es alguna base de maquillaje Pero la verdad Que correctores no Así que tengo ganas de ver Sobre todo Como funciona Con mi tipo de ojera Y si desaparece Después de todo el día Con lo que he aplicado La cobertura Está bastante bien O sea, me sorprende Porque tiene muy buena pigmentación Y aunque tenga un poquito De densidad No resulta pesado Ni tampoco me lo veo Muy mate rollo acartonado Así que Vamos a ver esto Como termina Porque de primeras Tiene buena pinta Pero vamos a valorarlo Después la duración Y bueno Antes de terminar con los ojos Vamos a sellar La zona del corrector Con los polvos sueltos Y estos son los de Seattle London Los Everyday Bacay Que llevan coco O sea, muy curioso Son muy finitos Y sobre todo lo que me gusta Es que no oscurece en el corrector Con algunos polvos sueltos Me suele pasar Pero se queda muy bien Sellada la zona Luego veremos para todo el rostro Pero ahora sí Terminamos los ojos Así que voy a empezar Primero utilizando Tanto Instinct como Edgy En la línea inferior de pestañas Y para difuminar Voy a utilizar el tono Unity Para iluminar el lagrimal Voy a utilizar Spontaneous Y por último Pasamos a la máscara De pestañas De Yves Saint Laurent Que el packaging Es precioso Tiene un cepillo de pelo Como estáis viendo Y vamos a ver Si me da intensidad Y curvatura Pestañón Aporta O sea Para estos ojos Necesitaba algo Que de verdad Se notara Porque hay algunas máscaras Que son tan naturales Que con ojos tan intensos Se pierden O sea que En ese aspecto Le voy a dar el aprobado El cepillo Si que me hubiera gustado Un poquito más chico Porque no sé por qué Si es por el grosor Porque el largo La verdad que no es muy largo Pero lo noto un poquito Grande A la hora de trabajarlo En la pestaña O estoy acostumbrada Últimamente Algo un poquito más chiquitito Pero bueno De primera se trabaja Bastante bien Podemos modular Después de que se seque Para darle mayor intensidad Y tengo ganas De probarla En estos días Cuando la fórmula Estilla un poquito más Se quita Para ver el pestaño Inicial que puede dejar Pero me gusta La pestaña que deja Ahora Sellamos el rostro Con los polvos Estos Si nos gusta Lo que es el acabado Mate O no los queréis Para matificar Está muy bien A mi el coco En los productos de maquillaje No me suele gustar mucho El olor Pero estos no tienen Nada de olor Así que imagino Que será que lleve Algún ingrediente O polvo de silata No lo sé Muy bien Pero bueno Tampoco noto El coco por ningún lado Lo que sí que me ha gustado Es que sella bien El maquillaje La zona del corrector No le cambia el tono Que es algo importante Y sobre todo No matifica O sea Simplemente le quita Ese acabado Un poquito más húmedo De la piel Para poder seguir trabajando Otros productos O sea que para ese aspecto Está bastante bien Terminamos Con el resto del rostro Y vamos a empezar primero Por el iluminador Que tenemos uno De Bobbi Brown En el tono Pink Glow Toma tres Creo que Si es que al final El iluminador No es que sea malo Pero no es de mis gustos Porque es muy natural Es muy sutil Que en sí La marca de Bobbi Brown Es así ¿Vale? Pero me hubiera gustado Mira aquí Se ve un poquito mejor Pero en persona En el espejo Me lo estoy viendo Como Vamos a ver Si con el bronceador Mejoramos un poco La brocha de Morphe Que el otro día Os dije Que era la Y7 No sé leer Es la R2 No sé por qué Llevo diciendo La Y7 A lo mejor es porque La otra es Y7 No, tampoco Me he inventado La Y7 Perdona en el arma R2 Morphe Es la que utilizo últimamente Y me gusta No sé de dónde He sacado la Y7 Uy, qué bonito Ay, no me digas Que esto es un iluminador Eh, tampoco Bueno Daniel Sander Sculpt And Slim Effect Así que vamos A hacer un poco De Sculpt Con este bronceador O contorno No os vais a pasar En la vida ¿Vale? Porque le estoy dando Varias capas Y se queda Bastante natural Entonces Eh, lo veo más Para pieles más claritas Yo creo Pieles medias Se os va a quedar Un poquito corto Se queda como muy sutil Para mi tono de piel Me gusta la fórmula Me gusta que se pueda modular Pero en mi tono de piel Cuesta que se aprecie Vamos a decirlo así Y bueno Por último Vamos a terminar Con el colorete Y tenemos esta paletita De Nars Que me gusta mucho Porque tenemos Los tres tonos Y ya el colorete Que al final También nos vale Como sombra de ojos Así que Vamos a darle Un poquito de rubor A la mejilla Me veo mate Porque es que no tengo glow Voy a intentar Darle un poquito No Que ahora que me estoy acortando Me dijo que había Un spray Que estaba agotado Que si lo tenía yo Que lo incluyera en el vídeo ¿Vale? De verdad prometido No estoy mintiendo Y me dijo que metiera El león aire El de vitamina C Que este le gustaba a ella Así que voy a aprovechar Porque como este Tenía que haber venido En la caja Voy a humedecer la brocha Y voy a intentar A ver si puedo Coger un poquito más Del iluminador Bueno Algo conseguimos No tanto como a mi me gustaría Pero algo conseguimos Es que si no me veo demasiado Mate Y necesitaba Algo más en mi piel Y ya que estamos Terminamos todo el rostro Con el spray Que este Al igual que el lápiz de NYX Son los dos únicos productos Que he probado Y este spray Me está gustando muchísimo Incluso más que el original El all nighter Porque al llevar La vitamina C Y el agua de cactus Es como que hidrata un poco La piel A la vez también Que ayuda con el maquillaje Y por último Para los labios Tenemos también El labial De la colección De Natasha de Nona Que tiene el mismo estilo De packaging Y os diré Que pesa bastante O sea Lo veo un labial Bastante pesado El tono es muy bonito Y obviamente Ya que es de la misma colección Es complementario Las sombras de ojos Lo único que yo este Para otra vez Porque si que me gusta Este tipo de tono Lo que haría sería Perfilarlo con un lápiz Que sea un poquito más marrón A lo mejor frío Más intenso Y ya luego este encima Para lo que es Aclararlo un poco Y darle un puntito de brillo Pero por si solo El labial La verdad que está Muy muy bonito Así que después De aplicar ya Todos los productos En general No está mal El maquillaje Aunque hay algunos De ellos Que no me han hecho Mucha gracia Y yo creo que os podéis Hacer una idea Lo que no me ha gustado mucho Lo que si que tengo Que darle las gracias Es por esta base De maquillaje Llevaba tiempo Como en la prueba No la prueba No la prueba Pero le agradezco Que me la haya mandado Porque he flipado Con la textura Con el acabado Y con la cobertura Y es que al final Si la base no se ve bien Nada de lo que apliquemos Encima se va a ver bien Así que muchísimas gracias Los ojos me flipan Tanto la sombra Como la máscara de pestañas O sea de verdad Que me ha gustado muchísimo Pero bueno Voy a hacer la llamada Lo único que no sé Si la voy a hacer Hoy o mañana Porque es que es domingo Es tempranico Y Lucía Medami Que está todavía en el catre Entonces Ahora os dejo Con el clip de la llamada Y hablamos de todos los productos Y bueno Para comentaros un poco Mi opinión final De los productos Tenemos a la culpable De que haya probado Todos los productos Así que Bienvenida Gracias Tengo ganas de ver Que opinas De lo que yo te he mandado Así que ya Ya os he dicho Ya tenéis el enlace En la caja de información Y así podéis ver Si he acertado o no Con los productos A ver Hay habido algunos Que me han gustado Y otros que no han sido Muy así Vale Vamos a dejarlo claro Rapidito estos dos Sí porque ya los conocía Esta además me dijiste Que lo metiera de mi colección Esto sí que me han gustado Lo que de verdad Me ha sorprendido Es la base Me ha gustado Que la textura Es como Empolvado O sea Es un velvet Es como natural mate La llevo ahora mismo La cobertura es buena Y aunque no me controlaba Los brillos Pero me gustó mucho La duración Así que por esta Gracias Dale Con todo lo demás ya no No, no, no Sí Otro Yo no sé Por qué no he probado Esto antes Pues es que Como te di a probar El luminos Y no te gustó Digo Pero creo que este Puede que sí que le guste Que es de los que Más estoy utilizando yo ahora Sí Me aplico nada Una gotita Yo creo que apliqué Un poquito Un poquito más de tu gotita Pero sí Más cobertura De cosas así Lo primero La paleta Me ha encantado Sí Tendrás que ver Luego te digo el maquillaje Porque obviamente Ahora mismo veo otro día Pero A ver si Natasha Yo es lo que he dicho Natasha es Natasha La calidad es buena La tenías Eso sí Este tono Es El mate Más mate Es el que yo tengo Individualmente De Natasha de Nona Es que creo que ya lo he metido En una paleta Y todo el mundo se quejó Sí Lo metió En una mini Y todo el mundo se quejó Porque decía que no tenía nada que ver Y yo creo que por eso lo he metido Ahora en la grande Pues este sí que es igual Que la individual Que yo tengo Cuando la he visto Digo No sabía yo que Digo entonces sí Pero me ha gustado mucho La paleta O sea que Ya me contarás tú Te adelanto Y también La máscara de pestañas Me ha sorprendido Aunque el cepillo Es un poquito más anchito Lo que me gusta Pero deja buen pestañón Y la llevo también ahora mismo Esa la he probado Esa la tomo en la Weasley Pero no la he probado Pues sí Tienes que probarla He oído hablar muy bien de ella Sí El primer día Está un poco fresco Pero la he usado Ahora en estos días Y me está gustando mucho El pestañón que deja O sea que Cómpratela Porque está muy bien Y por último En el que sí Si rotundo Los polvos Sí Finitos Sencillo Sellan No matifican Ni nada Y súper bien No modifican tampoco El tono del corrector O sea que Los polvos de sillate Están bien Lo único que lo del coco No entiendo muy bien Por qué pone coco Yo tenía la esperanza De que le sea coco Ahora Lo que no está mal Es la paleta de Nars Pero porque el colorete No le veo Que me note algo En la mejilla O sea se queda como muy No O sea la idea El concepto me mola Pero noto que le faltaba Un poco más de tono O algo Es como que se queda muy neutro En toda la piel Pero la paleta está guay Porque la verdad Que mola la idea De sombras con el colorete Está bien No mal fatal No mal fatal Es de modular Pero es tan Sutil Que le di Y le di Y le di Y me costaba Que se notara En mi piel El tono más oscuro Que no Que yo de este pasé Solamente me centré En el oscuro O sea este se supone Que o es para Sí pero Para una piel clara Ni de Blas Porque es muy oscuro Pero el tono Es demasiado sutil O sea es una fórmula Como suavecita Que al principio Cuando empiezo Digo Oye está bien Porque lo puedes modular Pero no es que lo puedan modular Pues es que Te querían el mando El de Verminera Pero llevamos tantísimo 300.000 años Y dije Vamos a probar este Porque como los colores De esta marca Me gustan mucho Pues dice Verminera Y Yo esta fórmula No la entiendo No ¿Por qué? Porque no ilumina nada Pero si ilumina un montón Ilumina precioso Y sutil Sin dejar nada de textura Lo de sutil Si es sutil Pero si que ilumina un montón Leti Tu tienes el grande O el pequeño Porque a veces luego Hay los dos Y te funcionan igual Lo tuve Ese y el que es más dorado Pero el que es más dorado Tienes que estar bastante morena Para que no te quede raya Por eso te mandé ese Y de hecho ese es el que me puso La maquilladora de mi boda Y por eso te lo compré Y por eso te lo he mandado Y es como que lo he rescatado yo Te lo juro Tía no lo sé O sea le tuve que poner hasta el spray Para intentar Te voy a mandar Te voy a mandar luego un swatch El mío No sé Voy a darle con otro tipo de pincel O algo Es que nada O sea en el vídeo Pero absolutamente Si a lo mejor No a lo mejor es el pincel Mira Hombre Absolutamente nada Leti No 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 De verdad En la aplicación del vídeo Menos mal que está grabada la aplicación Me lo apliqué con esta de NABLA Es que Para iluminador Ninguno coge iluminador Como la de Anastasia Vale No no es eso No no Totalmente es eso Aquí ya te puedo decir otra cosa Es que te lo prometo Lo miraba en la mejilla Y yo Es que no veo O sea Nada 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 Vale Pues no ves Estas cosas Es mejor hablar con la que te la han mandado Porque ahí ya se entiende mejor Ahora sí Ahora ya se va a salvar al cajón Porque este iba fuera de la colección Ya te digo Es que no Es que Con la de NABLA A mí me parece súper bonita Por eso te la mando Tía con la de NABLA No iluminaba Nada La de NABLA La de NABLA es demasiado suave Claro Y mira que me gusta la de NABLA Pero Me la aplicaba Y era como Aquí me estoy poniendo la mejilla O sea que Vale Ya ha pasado el puesto del que sí Está aprobado Y por último Este Eso obviamente no lo he probado Ya Yo lo tenía en mi lista Y cuando lo vi digo Ah mira Bien me lo han mandado Al final es para difuminar los poros Porque es como textura de silicona y eso Pero lo que es para No matifica nada O sea no controla los brillos Y lo que te hace Sí que es el efecto De cuando llevas un poquito de brillito Si lo pones encima Sí que te matifica y eso Pero al final es Poner producto sobre producto Capa sobre capa Y como tengas mucha grasilla Que se te mueve la base de maquillaje Y ya directamente te lo quitas todo con el stick Entonces No le he visto mucho la gracia de stick Este de NABLA Pero bueno Pero ha habido bastantes buenos O sea los únicos que ha sido fallito No más aunque ya os he hecho la valoración final Os voy a dejar con los clips Dale de mitad y final del día Para que veáis como va aguantando el maquillaje Y ya sabéis que en el canal de Lucía Tenéis pues los productos que ya le he mandado Y a ver si he acertado con tono Y con los gustos Y a ver si le funciona alguno de ellos Así que os dejo también todo enlazado Después de 8 horas Así es como ha terminado el maquillaje Si tengo brillos en la parte central Ya os he dicho que esta base No te las tenía todas conmigo Queda como montar Y después de 8 horas Así es como ha terminado la base Y después de 8 horas Así es como ha terminado el maquillaje Si tengo brillos en la parte central Pero el resto del maquillaje Ha terminado muy bien No ha perdido ni cobertura Ni tampoco los productos que he aplicado encima Así que Los brillos sabía que no me los iba a controlar Vamos a dejarlo claro Pero ha ido bastante bien La zona del corrector Creo Es que no se ni si ha perdido cobertura Yo creo que la veo exactamente igual que a primera hora Ya me lo diréis en el zoom Pero yo la veo bastante bien O sea que Estoy sorprendida con el corrector Gracias también por incluirlo en este pedido Y luego también las sombras Han ido muy bien Noto que a lo mejor Me está empezando a marcar un poquito los pliegues Pero el brillo que veis aquí También lo tengo en mis párpados Así que últimamente me está pasando eso Con muchas sombras Lo que sí que tengo claro Es que para la próxima Voy a utilizar un primer glitter glue No para que se adhiera la sombra Sino para potenciarla Porque si se ve así de bonita Sin necesidad de primer Quiero verlo con primer A ver como queda Y bueno por último Voy a probar Y bueno por último Voy a probar el primer de Nudstick Que como queda claro No sirve para controlar los brillos Pero a mitad de día Lo he usado encima Y sí que matificaba un poco Y quería ver como funcionaba Lo que es con la piel En mi brillo máximo Bueno es que la nariz Es el problema de los brillos Que hay tanta grasilla Que ya se mueve todo O sea que es necesario quitar algo Yo creo que esto viene más Para poder reaplicar durante el día Aunque sigo pensando lo mismo Al final es una textura un poco Bueno lleva silicona Aunque sigo pensando Aunque sigo pensando lo mismo Al final es silicona Para la piel Entonces va a llegar un momento Que vamos a aplicar Producto sobre el producto Sobre el producto Y visualmente No se va a ver bien el rostro Sí que hace el efecto De la piel mate Y está guay Pero prefiero utilizar Directamente un pañuelito Quitarle exceso de brillos Y a lo sumo Utilizar polvo O mi piedra de Revlon Antes que ir Reaplicando más producto Encima Así que Gracias por elegirlo Tú Tengo que decirlo Pero a mí personalmente No creo que lo vuelva a usar Pero nada chicos Con esto tendríamos terminado Ya el vídeo Que espero de verdad Que os haya gustado Y como siempre En la caja de información Os dejo los productos Código de descuento Y también el vídeo Al canal de Lucía Para que podamos ver Primero si he acertado Con lo que le he mandado a ella También si vais de mi parte Por favor saludarla Así que Nada Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Llame en comentaréis Cuál es el producto Que más os ha gustado De todo lo que hemos puesto a prueba En el día de hoy Y por supuesto Si os ha gustado Darle a me gusta Acordar de suscribiros Y activar como siempre La campanita Y nada Os espero aquí En el próximo vídeo Chao